Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Culuna Noche es 7 4 7 7 Nuestro número ganador es 74-77, le preguntamos a nuestro delegado Correcto Karen, número ganador 74-77 Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche Gracias por ver el video